Y suena maestro Solo tú Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más ha el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más ¿Dónde están los enamorados de esta fiesta? Con la palma arriba que suena la palma, palma, palma Solo tú Solo tú Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Deshablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda El mar es solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más Y con ustedes Desde la ciudad De las frutas y las flores El licenciado Marvin Yankee Y su tomfeta El licenciado Elegante 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 A mi lado Hace bello el temor de mi pasado Solo tú, sabes darme, cosa buena solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Solo tú, esta noche, me das luz para encender un día más Vamos bailando, bailando, bailando Que lo goce bonito Vamos Con la mano arriba, con la mano arriba Los bailadores haciendo las palmas Que suena, que suena, que suena, que suena El masterclass de lo que es De los vencidos Antagüera 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 Si tú me das tu cariño, yo me moriré de amor Oñera multicolores, bonzos, llenos de color Oñera multicolores, bonzos, llenos de color Bailaremos, bailaremos, alegría y juventud Bailaremos, bailaremos, alegría y juventud Andaguanas de mi vida, dame, dame tu querer Andaguanas de mi vida, dame, dame tu querer Si tú me das tu cariño, yo me moriré de amor Si tú me das tu cariño, yo me moriré de amor Oñera multicolores, bonzos, llenos de color Oñera multicolores, bonzos, llenos de color Bailaremos, bailaremos, alegría y juventud Bailaremos, bailaremos, alegría y juventud Y seguimos bailando Y seguimos bailando todo el mundo A la palma arriba, a la palma arriba